La noticia del sensible fallecimiento de Angus Cloud ha dejado a todos los fans de Euphoria, serie donde participaba el actor, completamente devastados y en búsqueda de consuelo. Intentan indagar sobre la causa por la que el muchacho ya no se encuentra en este mundo. ¿De qué falleció? La verdadera causa de su muerte ha sido por problemas de salud mental, por lo que en redes sociales se habla de que un suicidio sería la verdadera causa del fallecimiento del actor, añadiendo a esto que la muerte de su padre le habría dejado una decepción de la cual no se pudo recuperar. Sin embargo, su familia escribió en un testamento que el actor estaba batallando con su salud mental y contra los problemas de adicción que su ex-manager había confirmado. Este es el comunicado de la familia de Angus Cloud sobre su fallecimiento. Es con el corazón más pesado que hoy tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos nosotros de muchas maneras. Continúan. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus está ahora reunido con su padre, quien fue su mejor amigo. Angus fue sincero acerca de su lucha contra la salud mental y esperamos que su partida pueda ser un recordatorio para otros, de que no están solos y no deben luchar en silencio por esto. Esperamos que el mundo los recuerde por su amor, risas y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento mientras seguimos procesando esta devastadora pérdida. Finalice el comunicado.